Muchas personas y muchos de ustedes han escuchado de este broker Binomo Porque muchos influencers hablan de Binomo Aparecen muchos tiktokers también diciendo que Binomo es lo mejor Que es la última maravilla del mundo Y aparecen mostrando relojes, cosas de oro, carros Mejor dicho que con el Binomo es que ellos han podido ganar demasiado dinero Básicamente como cualquier típico vendedor Y como digo en otros videos, no coman cuento Y acá les voy a explicar la verdad de Binomo Y porque hay demasiados tiktokers, influencers que hablan de él como una maravilla Así que no siendo más, empecemos con este video Estamos acá en Wikifx Una página en la cual tú puedes ver cuáles brokers son regulados y cuáles no Y estamos acá básicamente viendo el broker de Binomo Si ustedes se dan cuenta vean, está en San Vicente, Islas de las Granadinas Donde no hay ningún tipo de regulación seria Y la calificación que le da Wikifx es de 1.48 sobre 10 Y quiero que vean esto, no cuenta con ninguna regulación válida Vean, no información reguladora válida Hay que tener muchísimo cuidado con este broker En los últimos 3 meses ha recibido 42 denuncias de usuarios sobre este broker Y si nosotros nos damos cuenta, vean que la mayoría de denuncias que tiene Binomo es No me deja retirar dinero, estafa, no es legítima, se niegan a devolver mi dinero Aplicación no devuelve el pago, pueden ser legítimos sin reembolso Ven, entonces la mayoría básicamente acá de comentarios negativos que tenemos es que Binomo no devuelve el dinero de sus inversionistas Y eso es muy grave Y lamentablemente esas personas ya perdieron el dinero Porque como no hay un ente de regulación que supervise a Binomo y está en un paraíso fiscal No hay mucho que hacer ahí la verdad Así que nada que hacer con esta empresa de Binomo Y vean esta información que tenemos acá Binomo está en la lista de los top brokers de Latinoamérica Salió en agosto del año pasado, es decir, del 2022 Pero ¿por qué entonces está formando tanto furor Binomo acá en Latinoamérica? Porque acá en Latinoamérica no hay entes de regulación que revisen, supervisen o prohíban mercados que Binomo maneja Como son las opciones binarias Las opciones binarias es un mercado que está prohibido en Estados Unidos, Canadá, Brasil y también en todo lo que es el territorio de Europa Binomo dice estar en más de 100 países en el mundo Pero yo no sé en cuáles porque está prohibido básicamente en toda Europa por el mercado vuelvo y repito de las opciones binarias ¿Qué es el mercado de las opciones binarias? Hablando a grosso modo básicamente es el casino del trading por decirlo ahí Donde las personas van como para botar el dinero Sonará feo, pero es que es verdad Porque cuando tú inviertes en unas opciones binarias o en el mercado de las opciones binarias Es de la siguiente manera Tú arriesgas 100 para ganar 80 Es decir que tu riesgo siempre va a ser mayor que la ganancia que vas a obtener Y eso es prohibido Yo estando en un mercado financiero Yo debo ser consciente y yo mismo debo poner ¿Cuánto es el riesgo que voy a afrontar versus la ganancia? Si yo quiero arriesgar 100 para ganar 80 está bien Si yo quiero ganar 200 y arriesgo 100 está bien Pero que ya un mercado me diga cuáles son los parámetros de riesgo Y que siempre esos riesgos yo no los voy a poder manejar Sino que van a ser mayores al beneficio que voy a obtener Eso está mal Y por eso es un mercado que está prohibido en casi todo el mundo Las opciones binarias Ustedes me podrán decir a mí Bueno David, pues si Binomo es tan malo Entonces, ¿por qué hay tantas personas que lo recomiendan? Tiktokers, traders, comillas, traders, inversionistas, comillas Todo eso es lo que tenga que ver con las personas que escojan este tipo de brokers La verdad Pues muy fácil Es que Binomo tiene un programa de referidos Que para serles sincero es excelente Es un programa excelente para personas como yo Que tengo una comunidad que me siguen Pero es malo para las personas que me siguen ¿Y saben qué? Acá les voy a decir cómo es el programa enterito de Binomo de referidos Porque por esto es que muchas personas defienden a Binomo Porque prefieren su interés propio que el interés de su misma comunidad Así que acompáñenme a verlo Y es este de la siguiente manera Es que ustedes, o sea, quiero que ustedes nada más vean ¿Qué es este programa de afiliados que maneja Binomo? Se los voy a contar paso a paso Escuchen esto Tienen algo que se llama un RepChart de hasta un 70% Pero ustedes dirán Venga David, ¿y qué es una comisión RepChart? Se las voy a explicar Imaginémonos que yo tengo un link de Binomo Se los paso a ustedes Ustedes crean una cuenta real No sé, fondean 100 dólares Y después de que ustedes fondean esos 100 dólares Pues empiezan a realizar operativas Entonces, ¿qué es lo que pasa? En pocas palabras Si una persona abre una operación Y el spread es de 2 dólares promedio pongamos Quiere decir que por cada operación que esa persona abra Yo me gano un dólar Por cada operación Imagínense eso Ahora bien Imaginémonos el siguiente panorama Normalmente las personas que inician en este mundo del trading Realizan operaciones intradía o scalper Quiere decir que ellos pueden realizar Supongamos Un promedio de operaciones al mes De 100 operaciones Un promedio de 100 Yo sé que hacen más los scalpers Y la gente novata pues hace muchísimas más Pero imaginémonos que hacen 100 operaciones Una persona Si por cada operación que esa persona abra Si el spread es de 2 dólares Y yo me gano el 50% Quiere decir que yo me gano un dólar por cada operación Si son 100 operaciones me estoy ganando 100 dólares Porque esa persona realiza operaciones Y yo no estoy haciendo absolutamente nada Y me estoy ganando 100 dólares por una persona Ahora imagínense que esa persona tenga 10 personas Que hayan entrado con su link Y realice 100 operaciones mensuales Pues cuánto se está ganando esta persona 1000 dólares mensuales por no hacer nada Por estafar a las personas básicamente Por crear una cuenta en un broker Que no tiene ningún tipo de regulación Y manipula el spread Por eso hay muchos comentarios De que Binomo Manipula muchísimo lo que es el spread Porque aparece No es que el spread se agrandó de un momento a otro Pues claro porque ellos tienen que agrandar el spread Para ellos ganar y sus socios ganar Entonces es un gana y gana Acá el único que sale perdiendo Es la persona que crea una cuenta real Con el link de cualquiera de estas personas Que son famosas O tiktokers O traders Entre otras vainas ¿Me entienden? Entonces por eso hay que tener Demasiado cuidado con eso Imagínense si una persona tiene 10 Ahora ustedes imagínense lo siguiente Esos canales de Telegram Que tienen 5.000 personas 10.000 personas Que yo te mando mis señales Que tienen un 100% de efectividad Ahora ustedes imagínense Todos esos canales de Telegram Que hay Básicamente basándonos en Binomo Que tienen 1.000 personas en ese canal 500 personas en ese canal Y entonces dicen No yo te enseño trading gratis Tú solo créate una cuenta Y sigue mis señales Pues hombre Tú tienes que crear una cuenta Con el link de esa persona Y básicamente Él te manda unas señales Para que abras operaciones Si se van a favor o en contra No importa A él lo que le importa Es que la abras Porque así tú ganes o pierdas A él le van a pagar el spread Entonces por eso Es que hay tantos canales De Telegram Que dicen que son 100% efectivos Por eso pasa Así que no se dejen llevar De todas esas vainas Que aparecen de señales De trading gratuitas Claro Habrán algunos buenos Algunos canales Como todo en la vida Pero estoy seguro Que más del 95% De esos canales Es para estafar a las personas Y estoy segurísimo Y pónganme en los comentarios Si a ustedes No les ha pasado algo así Entonces Eso es para que lo tengan en cuenta Por eso es que Hay tantos canales de Telegram Porque ellos se ganan De un 50% Un 70% Del spread Por operación Que abran Y eso es demasiado dinero Lo que ganan estas personas Si nada más Teniendo 100 personas Que realicen 100 operaciones mensuales Si mis matemáticas No me fallan Estarían ganando 10 mil dólares Así que pues Ya depende Si tú les quieres Regalar tu dinero A estas personas O no Pero bueno Ese no es todo El programa de referidos Que tiene pues Binomo Hay más Ustedes dirán Hay más Sí Efectivamente Hay más Tienen un programa Que se llama CPA Y es un programa Excelente Buenísimo También Es decir Que aparte De que tú Les pagas a ellos La mitad del spread Que Binomo Te cobra a ti Aparte de eso Por cada vez Que tú Fondees Una cuenta nueva Nueva Que no tenga Un registro anterior Ellos se van a llevar Un porcentaje De lo que tú Fondees Y no es un 10% No es un 20% No es un 30% Ellos Tienen Un CPA De hasta 50% Es decir Que si tú Creas una cuenta Real Con un link De estas personas Y fondeas Mil dólares Automáticamente Binomo Le da A esas personas 500 dólares De comisión Por llevarte a ti Porque tú Fondeaste mil Si tú fondeas 500 La persona Que te pasó El link Se lleva 250 dólares Si tú fondeas 2000 dólares Esas personas Se llevan Mil dólares Imagínate esto Y aparte de eso Pues te aumentan El spread Como lo vimos En el Red Sharp Para que ellos Ganen Tras del hecho Por cada operación Que tú hagas ¿Qué tal? ¿No? Un negocio Supremamente redondo Pero hay más ¿Qué? ¿Hay más? Sí, claro Hay más Cada vez Que alguna persona Por ejemplo Yo te pasé mi link Y tú Compartes mi link A otra persona De una manera De sub afiliado Por cada persona Que entre Por medio de ese link A mí me pagan El 5% Es decir No pierdo Ni por un lado Ni por el otro Ni por nada A mí me pagan Tras del hecho Por eso Imagínate eso Me pagan El 70% Del 50 El 70% Del spread El 50% Del capital Que tú Estás invirtiendo Y me pagan El 5% Por tener referidos Que tú hagas Es un negocio Mejor dicho Redondo Pero espérense Hay más ¿Cómo ha sido vida? Hay más Sí, hay más Imagínense que tienen algo Que se llama CPL Que básicamente Es una comisión Por lead ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que tú crees Una cuenta real Y pases tus documentos Y bueno Y ya esté una cuenta real A mí me pagan Por eso también Y me pueden pagar 5 dólares 10 dólares Dependiendo de la negociación Es decir que si a mí Me pagan 5 dólares Por CPL Únicamente porque tú Crees la cuenta Me van a pagar 5 dólares Solamente porque tú lo creas Me van a pagar El 50% De lo que tú fondeas Si tú fondeas 100 dólares A mí me pagan 50 dólares Es decir Ya voy ganando CPL y CPA Aproximadamente 60 dólares Por una persona Que invierta 100 dólares No más Y aparte de eso Me pagan el 50 El 70% Del spread Que tú tengas Si realizas 100 operaciones mensuales Básicamente yo me gano 100 dólares Es decir que tú Por invertir 100 dólares Y soportar con tu cuenta De 100 dolarcitos Un mes Yo me estaré ganando Por ti 160 dólares Díganme si eso No es un negocio redondo Y saben por qué Ellos pueden hacer Todas estas negociaciones Porque es que Ellos No tienen un ente Que los supervise Porque muchas cosas De lo que les acabo de hablar Son prohibidas O ilegales La manipulación Del spread Es ilegal Por eso No hay ninguna Ente de regulación Que pueda supervisar A brokers Que manipulen El spread De esa manera Tan absurda Y tan abusivamente Los brokers Manipulan el spread Si todo el mundo Sabe eso Pero ellos Tienen un límite Por ley Hasta qué punto Lo pueden utilizar Manipular Y los brokers Que no están regulados Claramente Rompen ese límite Ya vieron Todos estos Grandes beneficios Que ofrece La empresa De Binomo Ahora yo les voy a decir algo Ustedes sabiendo Que Binomo Es una empresa Que no maneja Cuentas segregadas Es una empresa Que manipula El spread De manera abusiva Que no realiza Retiros De sus usuarios Y aparte de eso Se encuentra En un paraíso fiscal Donde no hay Ningún tipo De regulación Ustedes teniendo Todo eso en cuenta ¿Ustedes recomendarían A Binomo? Pues adivinen qué Lamentablemente Muchas personas Lo hacen Por ese plan De referidos Que tienen Y la verdad Eso a mí me parece Terrible Que hayan personas Que se presten Para eso En conclusión Llegamos Que Binomo Es un broker Que no cuenta Con ningún tipo De regulación Y para quitar Eso del panorama De los inversionistas O los nuevos inversionistas Lo que hace Es contratar Tik Tokers Gente famosa Entre otras celebridades Para que hablen Bien del broker Ofreciéndoles Comisiones Realmente jugosas Que muchas personas Pues no dudarían Un segundo En tomarlas Así que mi recomendación Es no entrar En este broker Si te gustó Este video Dale like Compártelo A las personas Que realmente Tú crees Que lo necesitan Y síguenos En nuestras redes sociales